Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia Usil desde casa. Mi nombre es Andrea Rodríguez y como cada semana les vengo con todas las noticias y novedades. Y bueno gente, en la transmisión de esta semana quiero tocarles un tema bastante interesante y que yo creo que va a llamar la atención de muchos. Y bueno, es el tema de la llegada de la televisión y la televisión a color al Perú. Yo en algún momento de mi vida yo creo que me he preguntado en qué momento llegaron esos aparatos que son imprescindibles yo creo en nuestros videos. Y bueno, estando en pleno 2020 ya se cumplen más de 50 años desde que la televisión como tal no solamente logró invadirnos de sus hogares sino que también ha llegado a ser parte importante en nuestras vidas como ya se los dije. La televisión ha cambiado nuestras vidas de tal modo que la mayor parte de los programas pasamos al menos dos horas diarias delante de dicho aparato absorbiendo una incontenible y enorme cantidad de información a través de la difusión ya sea de telenovelas, dibujos animados, programas de entretenimiento, espacios culturales y musicales y sobre todo yo creo que lo más importante son los noticieros televisivos y la transmisión de los hechos en vivo y en directo, ¿no? Que es lo que mayormente la gente lo usa hoy en día. Pese a todos los avances tecnológicos la televisión no llega al Perú sino hasta el 12 de enero del año 1958 que son casi 20 años después de la transmisión del primer aviso comercial en los Estados Unidos. La primera imagen vista por los pocos hogares peruanos que contaban con un aparato pertenecía a un canal educativo que el Ministerio de Educación había instalado gracias a un préstamo de la UNESCO. De esta manera nació el conocido Canal 7. A algunos de los más importantes empresarios peruanos de la época no les escaparon las grandes posibilidades comerciales y beneficios económicos que ofrecía este nuevo y curioso aparato. En enero de 1942 se funda la compañía peruana Radiofusión que es dueña de la radioemisora de Radio América y bueno, en diciembre de 1958 dicha compañía inicia las transmisiones de uno de los primeros canales de televisión de la capital a través de la señal del Canal 4 que en estos momentos es el conocido canal América Televisión. Otra empresa que empezó a transmitir por la misma época fue Panamericana Televisión. Poco después, el 16 de octubre de 1959 aparecía en las pantallas peruanas la señal del Canal 13 Este canal era, y bueno, es hasta la fecha, es propiedad de Panamericana Televisión que es el Canal 5 Consorcio fundado en 1958, en julio de 1958 y que incluía a Radio Central y a Radio Tele En la actualidad la televisión peruana cuenta con 7 canales de señal abierta de BHF que por ejemplo se encuentra el Canal 2 que es Latina, Frecuencia Latina el Canal 4 que es América Televisión el Canal 5 que es Panamericana Televisión el 7 que es Radio Televisión Peruana el 9 que es Andina de Radiofusión el 11 que es RBC y el 13 que es Red Global 6 de ellos con cobertura a nivel sesional con canales 2, 4, 5, 7, 9 y 13 En 1989 aparece lo que viene a ser formalmente la televisión por cable gracias a la empresa Telecable la cual transmitiría desde 1944 a través de la señal del Canal 8 el primer canal de noticias de televisión peruana 65 años hasta la actualidad han transcurrido desde que se realizó una de las primeras demostraciones de televisión en el país los peruanos de la década de los 50 quedaron perplejos con la posibilidad de ver y escuchar imágenes en blanco y negro desde un pequeño monitor para las personas de estas épocas tener un televisor era yo creo algo muy valioso muy costoso por así decirlo no todos tenían las posibilidades de poder tener estos aparatos en sus hogares por lo que cuando se empezó a realizar más la venta y las empresas empezaron a bajar quien sabe un poco más los precios la gente aprovechaba a comprar uno para poder disfrutarlos entre la familia yo creo hacían su mayor esfuerzo y por lo que me cuenta por ejemplo he tenido la experiencia de que mi papá me había contado de que por ejemplo en una casa había solamente un solo televisor y era usado por toda la familia y no es como ahora no es como esta realidad en la que vivimos hoy día que yo creo que cada cuarto donde cada integrante de la familia tiene su propio televisor y bueno son épocas distintas realidades distintas y de verdad es importante apreciar como fue que la televisión llegó al Perú y bueno gente ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más sobre este tema tan importante volvemos con más en el mundo de hoy retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación en UCIL estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones sea un profesional con visión integral y global aquí descubrirás el fascinante mundo el mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos con toda la seguridad que necesitas forma parte de UCIL TV el primer canal online universitario del país que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte además en Frecuencia UCIL la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia podrás producir y conducir innovadores programas de radio en un mundo digital y globalizado vive las comunicaciones con visión integral conviértete en un verdadero comunicador 360 y bueno gente nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia UCIL y como les comentaba en el blog anterior siguiendo con el tema de lo que viene a ser la aparición de la televisión en el Perú ahora vamos con el tema de la televisión a color que fue uno de los grandes yo creo hitos que ocurrieron aquí en el Perú y bueno esto fue en inicios de los años 50 el color en la televisión era un sueño y en 1954 la cadena NBC había traído la televisión a color a todo el país pero solamente en los años 60 el color ganó toda la programación de la cadena en los Estados Unidos debido a su alto costo el mismo día ya este yéndonos a lo que viene aquí a ser al Perú el mismo día de la projeción del señor de los milagros que recorría las calles de Lima con un saumario inundado el paisaje se iniciaban oficialmente la venta de los televisores a color en el país esto fue publicado y se vio a través de los periódicos del comercio que se fueron portadas el 18 de octubre de 1979 el día anterior el gobierno había hecho el anuncio por esos años era casi un lujo tener un aparato de estas características ello debido a que desde 1973 tras una reunión de ministros realizada en Cali Colombia se postergó la venta de televisores a color pese a ello el 17 de enero de 1978 el canal 7 que pertenecía al estado peruano hizo la primera transmisión a color de un evento local en vivo y en directo fue un show por su vigésimo aniversario de fundación y bueno no fue sino hasta el mundial de argentina en 1978 que los colores empezaron a cautivar a muchísimos peruanos algo que ya había motivado a que en este caso amigos y familias enteras se reunieran en hogares donde se contaba con un televisor a color como les digo y como les comentaba en el bloque anterior esto era un lujo para muchas personas ¿no? y si había la oportunidad de que alguna familia tuviera a una familia con amigos toda la familia aprovechaba y bueno se reunían para ver esto ¿no? que era algo bastante fantástico y bueno llegados los televisores como les comentaba estos estos televisores que a color que existían en el Perú y que eran un lujo tenerlos estos llegaban de contrabando o sea no eran legales como tal los avistos comerciales de mediados de 1979 anunciaban lo costoso que sería obtener este nuevo hacefacto como ya les mencionaba por lo que en este caso muchas tiendas ofrecieron posibilidades crediticias a muchos de los clientes ofertaban los nuevos televisores a pesar de no tener obviamente la autorización para poder venderlos no estaba permitido tener estos televisores pero no fue hasta que hasta el 17 de octubre de 1979 donde yo creo que fue el anuncio esperado por muchos donde el gobierno militar de Francisco Morales de Bermúdez anunció mediante el decreto supremo la disolución de la medida que prohibía el ingreso al país de los televisores a color un hecho esperado en el país y bueno días después se supo que más de 100 televisores de este tipo se hallaban en las aduanas así de rápido fueron en la aduana del aeropuerto internacional Jorge Chávez a la espera de ser de poder ser retirados la medida permitiría al gobierno de turno poder captar aproximadamente 15 millones y soles de ingresos por estos televisores al día siguiente del anuncio muchas empresas promocionaban abiertamente la venta de este nuevo aparato otras tiendas como la tienda Ferran que fue una tienda muy conocida en la época ofrecían precios especiales para sus primeros 100 compradores o sea imagínense eso mientras tanto algunos centros de reparaciones explicaban las ventajas de asegurar una reparación técnica adecuada y permitían instalar antenas en este caso para los televisores de colores o sea ya ni bien llegaron estos aparatos al Perú ya mucha gente estaba empezando a hacer sus propios negocios para la reparación y sus ofertas para la compra de estos para esto el canal 4 adquirió lo que vienen a ser las cámaras a color algo que Panamericana Televisión que es actualmente el canal 5 ya había previsto con la idea de cubrir todas sus necesidades por eso en febrero del año 1980 se transmisió promo 80 presentado por Jorge o Coco Belevan y Carla Peralta en donde anunciaban su nueva programación a todo color aunque América ya se había lucido antes con un especial de Lucía Méndez una competencia que hizo que algunos programas entre ellos Reisas y Salsas emitido por el canal 5 pasaran del blanco y negro al color rápidamente o sea fue súper rápido en 1980 y bueno así fue como poco a poco la audiencia y la televisión peruana fueron cambiando y bueno esto todo se dio progresivamente importante primero con la derogación de la ley que impedía la venta de esos televisores y luego con las nuevas producciones que se brindaban y que brindaban en este caso las casas televisivas el color realmente fue invadiendo así los hogares nacionales de muchas familias y bueno gente esto ha sido todo por hoy espero haber disfrutado de este tema que es muy importante poder recalcar porque de verdad es toda una historia como es que llegó la televisión a color al Perú y bueno también la televisión como tal y bueno como les decía espero que hayan disfrutado este tema y nos vemos en una próxima bye somos comunicación somos innovación somos entretenimiento somos pasión somos radio frecuencia usil frecuencia usil nos vemos nos vemos